La Perseverancia Seguros La Perseverancia Seguros Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por la Pesca. Bueno, espero que esté bien, espero que haya pasado un buen fin de semana, espero que haya podido estar pescando. Bueno, tuvimos un fin de semana complicado y lindo, diríamos, un sábado más o menos, que estuvo ahí, y un domingo que estuvo lindo. Bueno, nosotros siempre tratando de buscar información para ustedes y, bueno, les vamos a contar qué vamos a ver en esta hora del programa. Bueno, en el primer bloque vamos a estar en Marisol. Vamos a estar allí con el Club de Pesca El Oriente Fútbol Club, que organizamos una vez más un concurso de 6 horas a la Corvina de Mayor Peso. Así que vamos a ver todo lo que pasaba en este domingo 10 de noviembre, en el cual vamos a tener una jornada linda de pesca, diríamos, ahí en Marisol. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar en Claromecó con una variadita, siempre como para informar a ustedes, para que vean cómo está la pesca en el momento. Allí estuvo Marcelo Sebovia durante la semana, así que vamos a ver cómo le va a Marcelo, para que ustedes, bueno, tengan datos y también mostrar un poquito de imágenes de pesca. En el tercer bloque vamos a estar con la boutique de la carnada. Novedades de pesca, bueno, vamos a estar con Gastón Zucco, que nos va a mostrar un poquito cómo encarnar. Un detalle muy importante a la hora de ir a pescar, y Gastón, un chico que la tiene clara, más allá de tener su negocio de pesca junto a Juan Pablo Ferrante. Bueno, nos va a enseñar un poquito de qué se trata este tema. Y en el tercer bloque también vamos a estar con la parte final del concurso de Marisol, con la entrega de premios. Vamos a conocer los ganadores, cómo les fue en este tan importante concurso que había 380 mil pesos al ganador. Bueno, así que, amigo pescador, vamos a estar con esta hora del programa, así que, bueno, espero que se divierta, que la pase bien, y que esté esta hora junto a nosotros. Bueno, entonces arrancamos, primer bloque, nos vamos hasta Marisol. El Oriente Fútbol Club organizaba una vez más 6 horas a la cordina de mayor peso, con más de 830 cañas. Muy bueno. Este lindo concurso, así estuvimos presentes, y esto es lo que pasaba. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Todos aquí estamos, en un nuevo concurso a la cordina de mayor peso. Esto lo organiza hoy el Oriente Fútbol Club, aquí en Marisol. Tenemos un día muy bueno, la verdad que está, bueno, en este momento cero viento. Por allá lo tenemos a Luis Rodríguez y se ve, por allá también está Juancito Loizaga, se ve aquella punta allá. Bueno, que me vinieron a acompañar, vinimos juntos hoy. Paramos cerquita, acá nomás cerquita, 3.000, a ver, sí, 3.500 metros de la bajada. Nos gustó este lugar. Vamos a ver, vimos a la pasada que uno sacaba una cordinita que tiró antes de empezar. Bueno, faltaba una hora y se nos tiró. Pero ya están ahí preparados, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, el concurso se acorbina de mayor peso y tenemos mucho entusiasmo. Voy a hablar con los chicos a ver qué me dicen. Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo vas, Cali? Mucha gente, me decías. ¡Pah! Qué cantidad de gente se ven, pero muchísimo Cali. Muchísimo, sí. Mejor para que... Te ayudan al Fútbol Club. Sí, se anotó la gente y el día está bueno hoy. ¡Pah! Está espectacular, Cali. No hay una gota de viento, está tranquilito, así que esperemos que no se venga el agua nomás. Pero después está raro. Bueno, después da viento el este por la tarde un rato, ¿eh? Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a aprovechar ahora. Está en un lugar lindo acá, lo elegiste vos, Cali, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. Por acá tenemos Juan. A ver, Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás, Cali? ¿Se está preparando carnada del repunte? Vamos a esperar que... Muy bien, ahí. ...que se congene un poquito. ¿Sí? Mira. Vamos a ver si nos da corvina. ¿Eh? Que nos dé alguna corvina, digo. Bueno, carnada, como siempre. El repunte pesca, Belzar Fiel 265, Demiria Loizaga. Tenemos, trajimos todo. Camarón, anchoa. Magrú. De todo un poco para ver qué pasa hoy. Buenísimo. Vamos a tirar con todo. Dale, dale. Ah, pero... Buen langostillo. Este es el langostillo. Escúchame, Cali. Con este nos sacamos la más grande, ¿no te parece vos? Sí. ¿Qué me decís? Tomá. Te cortás ahí la partecita de la cola. Tomá. Uno para el primer en carne. Bueno. Califi. ¿Eh? Bueno, bueno. Sanguchito, hacerme sanguchito. Ahí va, ahí va. Sí, me gusta pescar con sanguchito. ¿Te gusta? La gente de Clamecó, acá, ¿cómo les va? ¿Bien la gente de Clamecó? Bien, Cali, bien. Mateando y de temprano ya con... No, no, no. Un saluchito, pero sin... Con mate, ¿eh? Ahí está, Cali. Ahí está, Cali. Este, este para que tenga suerte, loco. Muy bien. Lo mejor para vos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se puso hermoso. Esta es la mejor parte. Mirá los bifes que estamos haciendo. Tremendo, ¿eh? ¿Y quién son? Quique. Carrencería de Quique. Quique Godoy. Muy bien. Mirá. Muy bien. ¿Lo tenés, Juan, ahí? Sí. ¿Poco viento? Poco viento. Me dijiste, Buenas noches. Yo voy a buscar los bifes, cocinas vos. Y bueno. Che, bueno. ¿Algo ha salido? Acá estamos con el caña, que justo, mirá, ahí está trayendo pescado. Entonces, él sacó una corvina de 2,200, pesada acá. Vamos a ver cuánto pesa en el control. Dice que van ganando con 2,800. Ajá. Y así, bueno. Lo bueno de la pesca esta de corvina es que tenemos tiempo hasta, faltando 5 minutos, porque es una, donde pica la corvina saca rápido. No es como en la pieza mayor. Claro. Arribamos con viento norte, después se puso viento del este. Y bueno, se puso fresco ahora. Viento y fresco. A ver si... ¿Algo hay allá, eh? Sí. Esperemos a ver qué acontece y tratarla, ¿no? Dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, caña, ¿la tercera para vos? La tercera, Cali. Bien. Está más chiquitita, pero no hemos tenido la suerte de agarrar una como la gente más grandecita. Vamos a contarme cómo va la cosa. Mucho movimiento, corvina muy grande, está saliendo Cali, 3 kilos, 3 kilos y pico, 4, va ganando 4 y algo la primera, así que es una pesca tremenda. Bueno, no tanto acá, no hubo... Acá no, pero en otras partes, enseño mucho acá, no hemos visto mucho, mucho magro y eso, y chucho, chucho, y bueno, 3 corvina, pero chucolona. Perfecto. Bueno, vamos a quitarlo un ratito, ahí bien. Dale. No podís, no podís. Bueno, vamos a quitarlo, ahí ya la cabal y le ponemos. Sí, pues. Vamos a quitarlo un ratito, ahí ¿Verdad? Bueno, ahí estábamos nosotros tratando de pescar y filmar y la pesca se fue dando con bagre, con algunos chuchos, con algunas corvinas que no fueron muchas pero que fueron saliendo y un ganador que se va a llevar el premio de 380 mil pesos con una corvina de 4,90 kilos, ganador que lo vamos a conocer en el final del programa. Pero bueno, ya teníamos algunos datos nosotros a esa hora y como veíamos ahí, las corvinas fueron saliendo y buenos portes. Así que bueno, Marisol pagó, la gente del Oriente muy contenta por las 830 cañas. Pero vamos a ver cómo se resuelve este en el tercer bloque. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos enseguida.